DULCHES TURGOS Hay que besarnos No, no, no Este era el que yo había robado Diablo señorita ¿Haspula? ¿Qué? Es aquí, no Buenas tardes Gracias por estar viendo este video Así que bienvenidísimo Sean a un video más a mi canal Y pues bueno, el día de hoy me siento No me siento, fui el niño de la tienda Por un rato, pero en Turquía Así que el día de hoy No estoy solo, la verdad es que no llenamos Y pedimos hasta para llevar Y pues bueno, el día de hoy está conmigo Mi comadre ¡Ali! Son individuales y no se pueden compartir ¡Qué mandado! Hace mucho que no apareció Así no hubiera Antes no apareció Si está raro, pero hace mucho que no lo hacemos ¿Nunca había estado Obviamente en tu canal? Eso honestamente me halaga demasiado No, a mí es un honor tenerte aquí en mi canal Por primera y esperemos que no sea la última vez Tal vez a la otra no sea probando dulces turcos Sino de la India, no sé, de Chile ¿A quién país nos vamos a ir? De hecho, habíamos dicho Justamente que tenemos que planear un viaje Así que estaría muy chido Igual aquí en los comentarios El país O el comentario que tenga más likes del país Ahí se vamos a ir ¿Qué opinas? A ver si me ajustan los medios que me quedan de ahorro Pero sí, déjenlo en los comentarios Y vamos a ver a qué lugar nos vamos Y pues bueno, fue un honor viajar aquí Por mi queridísima Queen Estoy muy contento de que esté el día de hoy en mi canal Pero eso no es todo Porque tengo a otra invitada Nací para este momento ¿Vieron? Yo aparecí Yo, eso es maquillaje Es que el mago... A ver, hay que desaparecer A ver, hay que desaparecer todo esto Comiéndolo Esto se queda contentado Desapareceríamos así, ¿eh? Sí El mago la hizo y la volvió a hacer No sería la primera y última vez ¿Vieron para invitarme? Mar, verdaderamente no saben cuánto soñamos en ese momento Por comer... O sea, siquiera por comernos un pedacito de esto No Era un sueño Una migajita, ¿ves? No Una migajita O sea, esto era... Si hubiéramos tenido esto como animales Que yo les tengo un storytime con este Y ustedes se saben perfectamente ese storytime Ya lo vamos a contar Vamos a empezar Un storytime que alguien dijo que acá, pues bueno Lo único real fue ese storytime Ya más adelante van a entender qué rollo Pero pues bueno, ¿qué les puedo decir? El día de hoy está por demás Ya ven el título Y vamos a probar Los dulces turcos No fue cierto, me traje este gorrito de... Desde el aeropuerto Se lo compro de un aeropuerto Se lo quité de las nieves Bueno, los que no estén en contexto Ya saben que estuvimos en... Eh, tentados por la fortuna Voy por el cielo ¿A dónde voy? A Sergio Mayer miro yo A Sergio Mayer miro yo Y para muchos de ustedes tuvimos los más tragones Y para los otros, pues el día de hoy lo vamos a hacer Falta uno Aquí falta uno que sea el mero mero caguamero de los tragones Sí El rey de los tragones del Avelón Casa con las comunidades de los que muy pocos han podido disfrutar Mi compadre, no sé Había días que yo temía de que me cenaban bien Mi compadre Yo, por culpa de él Tengo esta panza de perrito sin desparacitar Pero bueno, yo no comí así Y el día de hoy me quedó esa costumbre Así que vamos a ver qué show Y pues bueno, iba a decir que las damas primero Pero como me siento yo aquí Salgada Como mujeres Pancho Villa Pues vamos a elegir Y literal Del más chico al más grande Así que yo quiero empezar eligiendo Ay, eso Siempre, siempre hacer eso Siempre como que Ay, del más chico al más grande Esto será como que Siempre vas a ganar, Abelito Pero es que esto es una buena idea Yo digo que Empecemos con el tecito Para de No, lo siento No pasa nada Bueno, yo digo que Empecemos con el tecito Que acabamos de abrir Para de ahí estar degustando Muy bien Si es que Huele como que medio Algo estupefaciente Esta cosa Pero bueno Yo digo que con el tecito Para pasarnos el sabor De los chocolates Me la tengo Entonces Llevo un buen rato Quiero no probar estas Ok Yo la neta Esto me causa mucho ¿Lo puedo? Por favor A ver Esto es como Como Arequipe Como A ver Para que vean Yo digo que Una de ustedes dos Tiene que empezar a elegir Y cada quien vamos a elegir Lo que más nos llame la atención No, no Digo No, no Oye Esto ya lo probamos todos Verdaderamente Todos Yo también Y de al decir todos Todos es No te acuerdas Todos Ok Esto Hay que empezar con este Por el esto Ok Va Un día Imagínense Que obviamente Pues saben Que estábamos con producción O sea Producción nos grababa Pues el reality No nos pueden hablar Ni nada Pero ahí estaba producción Imagínense que un día Me mandan A una entrevista A una A un Grimm A estos De que te hablan Y que veo que a uno Se le cae O sea Como de su bolsito Se le cae Ya sé por qué No me acuerdo Porque estaba todo molido Exacto Yo estaba todo estresado Lo agarro O sea imagínate De esas veces Que no necesito nada de TV Lo agarro Lo meto en mis pantalones Y en la noche Les digo Nos juntamos en una En una casa de campaña Y les digo Man Miren lo que agarre Y esto nos dio energía Por tres días Me acuerdo Porque lo dividimos Varias veces ¿Te acuerdas? Guau el sabor Creo que todavía Tiene el empaque En mi mochila Porque nunca lo tiré Pero bueno Creo que la mayoría De esos dulces No los vamos a recordar No los reconoceríamos Solamente por el empaquetado Porque cuando los comíamos Literal Estaban todos hechos pedazos Porque los escondíamos O los fraccionábamos Por varios días Y aquí está la ama De fraccionar un chocolate Así Por cinco días Es que la gente Y nos daba Quiz nos daba así De que Esta es tu porción Es que sí Cosa que O sea Literal Cosa que nos encontrábamos Era como mal Lo tengo que dividir O sea Tanto para varios días Como para varias personas O como me miraba agonizando Y dije Literal Había veces Que yo veía Abelito O Romina De que agonizando Y ahora como Abré la boca Y les metí un dulce Y de repente Ya regresé yo Sí ¿Qué sabros? Sí, güey Si estás grabando No inventé Esto Desde que lo abriste Me volvió como A plata ¿Sí se acuerdan? Sí, claro Me encanta Los postres Que son con plata A mí también Me encanta Y de hecho dice Popcake musul Que no sé qué signifique Muslu Pero creo que plata No es muslu en turco Así que bueno Y dije Recuerda Ay, así nos cortábamos Las cosas en ese cuello Solo que nos tocaba de menos Esto era demasiado Para una porción Sí, no Allá Era un sueño Poder hacer esto Jamás No podíamos Ahora yo quiero probar esto Esto Sabe como Como un muffin de banana Pero en realidad Es como un ganchito Pero de banana Tiene totalmente sabor a plátano Pero está muy, muy bueno Y la neta Siento que aquí en México No hay un postre así con plátano Deberían darse un postre con plátano O los gualas Un panachito ¿Sabe como un gualas? ¿Sabe de plátano? No, esto sabe como Por la parte de arriba de chocolate Es como un apolitano ¡Eso! Sí, es como un apolitano Sí, es cierto Sí, es cierto Parte de arriba de chocolate Y el pan Es como un apolitano Pero sabe a plátano Oye Ey, qué rico Ahí estamos 18 minutos a hacer eso Esto se dice Biscolata Biscolata es como biscuit En francés es biscuit Caramel macchiato ¿Sabe lo de café? Biscolata en turco Es galleta Porque biscuit en francés Es galleta Entonces me imagino que Biscolata es galleta Es como galleta Biscolata Biscolata en mi colonia Es diferente Es de caramel macchiato ¿Sí? ¿Cómo te fue? Uff Ya saben Cuando nos conocí fue ¿Saben qué? Estoy opinando Que los sabores de los doces turcos Son muy buenos Y son muy inteligentes O sea Como caramel macchiato Plátano con chocolate Nunca imaginé Que hubiera uno En la verdad Están muy bonitos Tienen arte Tienen dibujado aquí Creo que es ¿A la Mona Lisa? ¿Qué es esto? No sé Miren No, es un querubín Oh, es un querubín Miren Aquí me he estado De pedir una casa Mira Cada, cada, cada Yo pensé Ah, aquí hay una palmera No les voy a mentir Yo pensé Que estos eran como Palomitas caramelizadas Sí, muy interesante Yo pensé Que eran como Palomitas caramelizadas Cuando miré esto Vean Oigan, la neta Están bien buenos Hay unos dulces A ver, tú eres así Tú eres el más distraído de la vida Tú ves las cosas Y dices Ay, no más Hay unos japoneses Que se llaman Hello Panda Que están igualitos Pero están rellenos Tienen chocolate O sea, literal La galleta está rellena De café Y quiero decirles Que cuando nos conocimos Por primera vez Fuimos a Starbucks Y yo me pedí un carro El maqueta Que se les cambió Y todos pidieron Cada maqueta Está muy bueno A ver, alguien Elige otro No, yo le quise A ver Es el chilosito Para cambiarle ¿Se acuerdan de esas? Uy, esas son las que yo compré Es que andaba dividida Y dividida con todos Oh, porque Les tengo que contar Mucha gente De que no Que por qué Que no sé qué De que llorando De que ay, no Ruto personal O sea, literal Todo lo que comprábamos Se dividía entre todos O sea, todas Todas las heridas Muchas veces les dimos Cuando La primera vez que gastamos El papita Queen y yo Les dimos a todo el mundo Sí A todos A todo el mundo A ver Se aprovechó A ver Ese día Porque yo regresé De la fiesta Y estaba bien borracha Me acuerdo Y yo tenía un pleito Con Nancy O sea, ahorita Todo bien con Nancy Pero en esa época Teníamos un pleito Entonces yo me acuerdo Que él me dijo Ey, si cuéntame el chisme Y yo Así de que no Te tengo que contar Que no sé qué Pero tráete las papas Y se las trajo Y a ver Y a ver Ya vení tú Y que ¿Y quién vas? Y papas Y yo No güey Y ella Y que no sé qué Ah, de verdad Ay no Uy, te enfrentó A ver una papita Sí Uy, te enfrentó Y agarramos de puñas Pero Queen Aunque no lo crean Eran como las niñas Que te comparten dulces en el kinder Apretaba la bolsa Así No es cierto Y después Se despidó Sí, a ver Síguenos contando Y nos acabamos Todas las provisiones De una semana En una noche Y yo me enojé Bueno, no me enojé Pero fue como güey Eso era para todas las semanas Esto está muy bueno Esto también Era lo que nos robaban Pero esto es un como de queso Muy rico Esto es un de queso con chilito No porque diga ahí Pero Dice Dime como picharolas Daja Como picharolas Daja Asili Significa Chile de arbol Oigan Esto nos salvó la vida Varias veces De hecho Que nos encontramos tirados Porque como que a producción Le daban muchos de estos Nos tiraban O así sueltos Entre la tierra De hecho Mi compadre Y nos encontramos En la playa Una vez un puñito Y nos salvó tanto O sea Queen A diferencia de nosotros Ella compartía bastante Nosotros a veces Nosotros Nos odiábamos Los hijos de su pinche madre No más canso Nunca no entieron nada Es que yo tenía que satisfacer A mi compadre Con comida Porque si no se llenaba Me podía cenar a mí En la noche Eso es verdad Y entonces Estos estaban tirados Un día Los encontramos en la playa Y nos salvaba Aunque estos Nos miren así Delgadito Pero no saben Para nosotros Era algo Increíble ¿Te acuerdas cuando fui A saltar turistas? Bueno Ya las tendré Esa es otra historia Yo quiero que probemos Estas Desde que las Yo compañía A Belita Compré estos dulces El día que salimos Y desde ahí Yo te dije Quiero probar estas Y eso fue dos meses Más Por cierto Para comprar Todo esto Porque estamos en Turquía Pero no estamos disfrutando Tanto de Turquía Bueno En el hotel Sí Mira Estas son como galletitas Dice que son de pie De queso con frambuesa Ahora La otra turca Mira No es que está En ingles Y esto es la frambuesa En turco Saclicoy Saclicoy es Margaritas En español Pero bueno La verdad Fue un rollo Porque al final Ya que queríamos comprar cosas No nos dejaban Ni cruzar la calle Para ir a una tienda Fue un reto Lograr esto Y esto es Cheers de galletas ¿Ya te la comiste? Bueno Es el que hacer El cheese de galletas Espérense para La noche No 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 Demasiado ¿Quieres que me toco de aquí? A ver ¿Qué queda? Estas 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 Aquí hay unas Que se llaman Frescas Estas Son chicles No Dice Igual Vizcolata Como se nota Ul Ul Kershuklu Chicolata Significa Chocolate en cuadros Sabor Napolitano No es porque Ahí diga Napolitén Pero Siento que Esto ya existe En México ¿Son frescas? No Como las frescas Pero no Frescas ¿Cómo son frescas? Las frescas son unas bolitas Los chocolates Ah, como la que las pruebo así Y que él Tiene amarillo Verde Sí, pero esto viene en cagas Pero esto viene más Y en diferentes tamaños O en Estados Unidos Yo las he visto Estas Pero se van a diferentes ¿Verdad? Él se llama Albany Ay, 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 qué pasó Albany Ey, les puedo decir algo Que hay algunas cosas Que se pueden parecer Sí, algunas marcas Pueden estar O se pueden parecer Porque incluso Vimos la marca de Holanda ¿Recuerdas? Sí Con otro lado Yo les dije Holanda está en toda Europa Bueno, creo que en todo el mundo En toda Europa Es como galleta con chocolate Pero sabe extraño Sabe como café No me gustó tanto ¿Sabes qué? Es como el Hay un dulce turco Que es como mazapán Es eso Yo me lo compré Es como un mazapán Es como un mazapán relleno de chocolate Pero lo más Es un mazapán Es un mazapán chiquito Con la textura Está un poquito extraño Ah, no Mira Tampoco son palomitas Es como las galletas de avena Que son para los peces Es como el rice cake, bebé Ah Mira, que le pones crema de cacahua de arriba Siento que va a saber como a este cereal de palomitas ¿Saben cuál? No Sabe los popcorn Si le echamos lechizas a cereal Pero están maletando ¿Y si le echamos esto? A ver No creo que le haga rico Sí, combinémoslo Vean Esto es como un chocolate Como líquido Me da Causa mucho ¿Pero qué es el requipe? No, es chocolate Mira Y el requipe no es así Es como crema de arriba Oye, qué buena idea, eh Bien Voy a esperarlos Bien, este es Este sí juntos Un coco creme Es crema de coco Dice De chocolate, wey Como de coco Pero con chocolate Es avellana Sí, de hecho dice Anteliza 25 creme de bastuar Es avellana Algo así dice que es con avellana Sí, avellana Avellana, coco y chocolate Que no tiene coco Ahí dice Ahí huele Muchísima nutella Digo, crema de avellana Una, dos Salud Salud Algo me trono Yo creo un pedazo de maíz Todavía no he hecho palomita No está mal Esto es crema de avellana Pero qué padre que lo venden así Sí Yo me lo acabaría todo Imagínate Me lo compraría y me lo acabaría así Andan así Yo me lo que me palagaría A lo mejor con un vaso de leche Y comiendo esa madre Si está leche Aquí en América no venden algo de agua En esta presentación Nuevo negocio Ya saben Si quieren emprender Compren un frasco de Nutella Y con lo que les suele de la deca de pasta Y tienen la marca Y rellenen los de Nutella Y los pueden vender El peso de los de izquierda En la escuela Muy rico, la verdad Me encantó Me encantó Y la combinación estuvo buena, ¿no? Miren, y son varias Tienen varias así como para estar ahí Combinando varias cosas ¿Esto quieren descubrir qué es? Sí Se ven interesantes Son como chicles Mmm Son así de molesto Estas nunca las probamos Y si nos las pusieron a veces En las tentaciones No, nunca las agarraba Porque la verdad Estas son buenas Pero no mejor que esto Sí, exacto No se nos antojaban tanto Esas madres Nos salvaron la vida Porque por muchos días Nos pudimos estar comiendo gallinas Con gallita De hecho Esta madre se mira como Las emperador de limón Las emperador de limón ¿Cómo se llaman? Ah, sí Las que son como Igualitas así Que están así Pero Que están rellenas de limón Que son verdes El empaquetado No soy tan fan La verdad Yo tampoco También por eso Nunca las elegía allá Ajá Pero es como No, eso no No me llamó la atención Esto es ¿Qué es? ¿Qué será? Chocolate ¡Ah! ¡Chicles! Error Chocolate ¿Sabes como cuáles? Han visto que de repente Venden Jersey Sí O así Pero chiquitos Ajá Mi papá que tiene tienda Los vendía a pesos Se le llama Fan size Que de divertido No tira nada Pero así se le llama Mira Esto fácilmente Lo podrías poner Para hacer una smorse Sí Alá Alguien me prometió Mandármelo Está muy rico este chocolate Tiene un saborcito Más intento Pero está muy rico Es como napolitano Es como napolitano Le siguen Y es que ahí dice Napolitano Oye Mira Este Si tiene coco Es como un coconuts Ándale Como un coconuts Aquí en México Miren Mira Cierra la boca Te voy a recordar Viejos tiempos Este también es de coco Abre la boca Abre la boca No Abre la boca Cierra la boca Abre la boca Siempre les metía comida A la boca A todos Y decías eso Sí Abre la boca Abre la boca No A ver si te tengo un Freddy Y te asustó Sí Freddy No ¿Qué pasó Freddy? ¿Qué trae? Abre la boca Ok Sigamos con No sé No sé No sé Que elegí mucho chocolate Eso de qué es Estoy tratando buscar algo Que no sea chocolate Esto también tiene que ver Que tal vez La mayoría de los dos esturgos Mira Estos sí son chicles Sí Estos son los chicles turcos Y eso es que Miren Esto tiene coco 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 Me encantan mucho los coconuts Probemos probar Este que es más de fresa Pero es como ese Pero es como el otro O uno que te llame mucho la atención Tú decide Benito Yo creo que este me llama la atención Parece que sabor a aguacate Pero no El sabor pistache ¿Para este es quien parecía? No es pistache Es pistache ¿Chocolate con pistache? Quiero que se ve muy turco Es pinillas ¿Lo probamos? Sí Yo también estoy pensando Que he comido tanto chocolate En este momento Pero bueno No importa La verdad yo no soy tan tan De chocolate honestamente O sea Allá en Turquía lo comía Porque era como lo que había Pero en mi día no soy tan Miren esta presentación ¿Saben? Es que parece como si fuera Charly la fábrica Que te estapas acá algo Y luego de repente Es algo que está genial Ábrelo tú Ábrelo tú Ábrelo tú Ábrelo tú Ábrelo tú Ábrelo tú Vamos a ver Vamos a ver Así es la primera en comerlo Quiero que te den no romperlo Ásábrelo machi ¿Sí? Sí Rómperlo Esa satisfacción Como cuando abres regalos Ásá Esa es la primera en comerlo Está Se ve muy bien Se ve que trae bastante pistache Bastante pistache Ok Esto ya es un sabor más raro Turco Un sabor muy turco Está como que rico Pero a la vez como que se sabe Pistache y luego el chocolate Imagínense Un chocolate blanco Un pistache No está tan mal Déjenme decirle que la mayoría Son chocolates Porque a los turcos Les encanta el chocolate Y les encantan los dulces Con pistaches Porque yo tengo una persona turca Que vino a visitarme Y me trajo dulces turcos Pero más típicos Y todos tienen pistache Entonces siento que este Se parece más al sabor De los dulces típicos Para los turcos El pistache es como El cacahuate para nosotros Ajá El cacahuate mazapán Todas esas cosas Y para ellos es como Y los turcos Viéndonos de ¿Qué mierda dicen? Bueno, pero es que es cierto Bueno, a mí me interesó este Vamos a ver La verdad Yo sí lo que les admiro mucho Son los postres Se recuerdan los pastelitos Ah, sí Las nieves No sé ¿Cómo se abre? La nieve Es como un chocolate Ay, no, ya basta Puro chocolate Bueno, aquí terminamos este No, el clín es de coco Uno de coco Uno de coco Uno de coco El de coco Ya, tiene chocolate ¿Sí? Sí Es que chocolate Y este también Todos tienen coco Hicimos muy bien De hecho de comprar Puro chocolate ¡Gasante! Riquísimo Riquísimo A ver Pero yo sí sabe muchísimo Más a coco Sí, es como un Está bueno A coco Pero tiene como Los pedacitos de coco ¿Saben cómo? Como un coco Como un coco Como un coco Cocosete Lo habíamos abierto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, es como el coco Está bueno Al inicio tal vez Hice una cara no muy grata Pero eso Yo no puedo comer chocolate No puedo, Marta Y muy bueno Como estamos a punto De entrar en una Congestión ¿Cómo se llama? Una congestión Chocolatera Casi a punto Del coma diabético Hemos decidido Cancionar este video Y vamos a mejor Continuar con Algo que nos llamó Muchísimo la atención Y son los chicles Tercos ¿Qué pasó? Saben distinto Dice Aquí dice que Sirven para Mira para besar Ah, no Ah, caray Eso sí me interesa Para mal aliento Y para limpiarse El 90% de Bacterias De las encías De las encías Pero esto sí Los probamos Esto es justo Lo que le metí A la boca a Freddy Ah Cracas Cracas Son Vive Dent Active Micro Chris Taylor Es algo así Dice que tiene Fragmentos pequeños Cristalizados Para el 90% De absorción De virus Bacterias Y limpieza Dental Ay, no Estos no Eran otros planitos Pero eran muy parecidos Otras estaban planitos Porque estaban bien aplastados Que casualmente Estaban en la mochila De alguien de producción Pero Oigan, esto tiene Algo en medio Chocolate Menta Es como el cerecita Menta Ay, de verdad Es esto en México No, los bubalú Es como los bubalú Pero los bubalú Tienen adentro Como jarabe de fría Y así Tiene una línea en medio Que tiene como caramelos Y el racio Pero es un caramelo Como mentolado ¿No? Por eso es para el tema De la limpiegro Que rico No sabe de chocolate Al final no sabe de chocolate ¿Sí funcionará? ¿Te lo tragaste? ¿Te lo tragaste? ¿No? ¿Yo tragaste? ¿No? No, me tiran Y yo digo Bueno, pues bueno Creo que sí funciona Hay que besarnos No, 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 no Mentira Sí funciona Ya Ya no es Que idiota Funcionó Funcionó muy bien Necesito que Puchiste muy a ver No, cállate Compareces Hagamos Y pues bueno Es que no había más dulces ¿De verdad? No No De verdad Agarré todos los dulces Todos los dulces Trataba de agarrar cosas diferentes Pero Aman los chocolates Y pues bueno Esto tal vez se las muestre Al final les voy a dejar Una presentación De cada cosa Tal vez lo pruebe o no Pero Creo que lo más interesante Lo probamos Déjenos en los comentarios Que a ustedes les hubiera gustado Probar de aquí Y tal vez voy a Regalar uno de estos Lo voy a sortear Lo voy a mandar hasta tu casa No sé cuál Pero te lo voy a mandar Así que déjame comentar Si te vas participando En vez de Kit Kat Es Kat 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 Las más son las del bimbo No Las que están con mermelada de fresa Ah sí That's all brain Algo así Andale Albram Sirven para hacer mejor popó Pero bueno No es como sea Ni nada Así que Ahora sí Nos despedimos Chao Chao Nos vemos en otro video juntos